Después de todos estos años en YouTube, algo ha quedado bastante claro. He hecho unos estudios estadísticos con supercomputadoras, utilizando grandes bases de datos con todos los vídeos que existen en el mundo, y la conclusión ha quedado clara. Estos son los 5 pasos que hay que tener en cuenta, que hay que realizar para triunfar en YouTube. Paso número 1. Ser mujer. Si no eres mujer, hazte una. Paso número 2. Tetazas. Tetazas. No otra cosa. Tetazas. Ten tetas gigantes. Aumentate las tetas lo más que puedas. Utiliza cualquier tipo de artilugio indumentario para poder elevarte las tetas. Que no tienes suficientes tetas, de alguna manera podrás. Han inventado todo tipo de cosas para que parezca que sí tienes. Que tienes cero, que tienes negativo de tetas, que tienes una curva invertida de tetas, entonces quítate ropa, quítate lo más posible que puedas para desviar la atención de las pocas tetas que tienes. Si tienes mangas, ponte tirantes. Si te quitas los tirantes, mejor que tengas una banda o dos tamponcitos sobre los pezones, en fin, con eso es suficiente. Paso número 3. Si has hecho los dos pasos anteriores no necesitas hacer nada más. Es más, si vas totalmente desnuda y te pones dos censuras en edición de vídeo, dos líneas negras ahí tapándote, ganaste, te pasaste YouTube. Ya tienes todas las visitas que quieras. Primer vídeo, ganaste. No tienes que hacer ninguno más. Pero, si quieres llevar ropa, lo que debes de hacer es dirigirte al target, al público, de lo que estés haciendo. Si es de deporte, una camiseta deportiva, o mejor, un sujetador deportivo, o mejor, pues, los tapapezones deportivos, que ya ni se van a ver ni van a importar, van a ser hasta molestias. Un pantalón corto, un tanga, lo mínimo, un tampón de colorines del equipo que estés alabando. Si es de videojuegos, por ejemplo, que es diferente de lo anterior, deberás llevar un cosplay del personaje más guarro que haya, de uno que tenga todo tetas, dos tetas gigantes, una teta de la espalda, la cabeza de una teta, eso es lo bueno, lo que quiere la gente. Y, desde luego, que se muestren las tuyas de verdad, no las que te hayas prefabricado. Y, en su defecto, si no te pones una camiseta, pues, de estas de Soy Gamer, y pones Push Here, o A y B en cada teta, en plan, intuyendo, pues, que ahí van las manos. Si vas a hacer de cocina, pues, un delantal, no te pongas nada más, un delantal y se acabó. Pero, total, ahí la gente lo que viene es a ver a la cocinera, no a la cocina. Paso número 4. Aparentar. Aparentar accesibilidad. Aparentar que si tienes novio, pues, que no lo tienes. Que si no tienes novio, da igual, que eres una promiscua, que eres una persona sin inhibiciones, que terminan los vídeos antes de la cuenta porque te tienes que ir corriendo a participar a un bukaki, que no puedes vivir sin una verga a cada lado de la cabeza. Tienes que aparentar que te gusta, que los acosadores que te están viendo, que ojalá aparezcan en tu casa así, que las vas a coger con las piernas abiertas. Debes aparentar que eres lo que quieren ellos que seas, que es una prostituta gratis. Paso número 5. El paso más importante, único y necesario. Sin este, los demás no valen de nada. La miniatura. ¿Cómo debe ser la miniatura? Una que atraiga. Da igual que el vídeo sea bueno o malo, que si la miniatura no atrae, no van a entrar, ni se va a reproducir, no vas a ganar dinero. Entonces, la miniatura debe ser como la carátula o la portada de una película porno. Debe de tener ahí objetos sexuales a más no poder o que se insinúe por lo menos. Debe de tener objetos fálicos alrededor, una postura muy sugerente, que se te vea todo el tetámen o el culacre con todo el hojaldre ahí mostrándose. Debe de verse un plano súpero de las tetazas con un canalillo que se vea hasta el clítoris en el medio de ese túnel. Debe de aparentar que se va a poder ver ahí dentro todos los intestinos porque te vas a meter una cámara por el orto. Debe de parecer que dentro están todos los fetiches, todos los intereses sexuales de cada depravado, de cada degenerado sexual que vaya a asomarse a esa ventana. Si consigues eso, conseguiste tener millones de visitas como antaño se podía ver, vídeos con millones de visitas, con millones de pulgares hacia abajo. Todos millones de pulgares hacia abajo. Dentro no había ni siquiera nada en el vídeo. Era un segundo y desaparecía, no había nada. Pero eso existía y sigue existiendo. Así que si haces esto, lo conseguirás. Y si no te sale bien, es que lo has hecho mal. No puede salir esto mal, lo has hecho mal. Porque esto bien hecho no sale mal. Gracias por ver y que les urzan.